¿Qué tal Bitcoiners? Un video para mostrarles porque vendí en 14.000 dólares el Bitcoin en enero y voy a comprar 5.000 dólares el precio de Bitcoin que espero en noviembre. Alguna vez le hice un video, ese video está por ahí, de a qué tuitero seguir o a quién sigo yo. Una de estas personas solo habla inglés y después del video dice me están siguiendo de repente un minuto cien hispanohablantes ¿Alguien tiene alguna idea? Y alguien le respondió VTC Andrés hizo un video, todo esto en inglés, el tipo decía así pero es que todos los nombres son hispanos. Entre ellos recomendé Peter Brand y Peter Brand tiene 45 años haciendo trading no como yo que tengo 45 días y entonces dice claramente la burbuja ha explotado. Una cosa es la tecnología y otra cosa es que el precio se burburice o sea si hay un verbarizar el nombre, es decir que algo se vaya a burbujar y que no es la primera vez que ha pasado en Bitcoin, se ha ido varias veces el precio se ha ido parabólico y luego explota y luego sigue subiendo y luego explota hay que saber cuándo entrar, cuándo salir, pero como nadie tiene la bolita de cristal yo sigo a Peter Brand. La burbuja ha explotado, el bull market en Bitcoin se acabó por un tiempo. Para alguna analogía vean el chart del oro en el 2011 él dijo, pero ya, ustedes dicen, no, otro más Andrés, otro más, no, esto lo dijo el 21 de diciembre ni siquiera lo dijo en enero. Obviamente con sus respectivos insultos de que el honey buyer o el quien tiene un Bitcoin y hace hold, 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 solo por el sake de, parece una religión, el hold, hold y yo no uso esa religión porque a mí me gusta entrar, saber cuándo salir y tengo una estrategia, una estrategia de gestión de riesgo, tener un portafolio, ahorita se lo explico. Este es mucho mejor, este es Dios. Kim, yo lo seguía y dice Bitcoin va a ser crash, salgan ya. Y él lo dijo antes, el 8 de diciembre. Para ponerles un ejemplo gráfico, este lo dijo el 8 de diciembre en 16.000 y Brand lo dijo el 21. Oye, los dos lo dijeron en 16.000. Interesante. También les hice un video de que el foco es más peligroso que el foco y el fútbol. El fiero es cachinado, el miedo a sacar en efectivo. A ver, en el Telegram Group todos estos links los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y en los comentarios. Me preguntan siempre, Andrés, ayer subió XRP o Ripple, ¿cuándo salgo? ¿Tú sabes que no es ganancia hasta que tú no salgas del trading? Es decir, compraste XRP, se fue a la luna y no quieres salir nunca porque el miedo a cachear es más fuerte que cualquier otra cosa. El FOMO, perseguir una vela verde o el FUD y seguir hacia abajo. Con rojo. Señores, un trading no es ganancia hasta que ustedes no van a dólar. Si ustedes quieren que hagamos este video muy, muy corto y quieren alguna otra ayuda o que ellos les señalen, mire, Peter Brand está diciendo esto o entrar en Private Sale de Icos o cualquier otra cosa, yo tengo un grupo que se llama wellsignas.com, dejo aquí abajo el link. Por menos de lo que vale un café diario, pues podemos hablar. Solo voy a dejar a entrar a seis personas porque es que no puedo responder tantas preguntas allá adentro y a la gente, muchas de las personas entran un mes solo para hacerme algunas preguntas. Si quieren verificar las fechas de entrada y salida que coloqué, lo puse en el Telegram Group, aquí está, dejo el link abajo en la descripción. Y las señales gratuitas también, no tienen por qué pagarme. Retrasadas media hora, están en TM, un Telegram Group también, un channel, perdón, free, gratis, wellsignas, que es distinto al wellsignas, sino son gratuitas. Comprar en cinco, ¿por qué digo comprar en cinco? Porque señores, ahorita les muestro el video. Nunca el mercado va a ser tan benevolente contigo, así que distribuye tu compra entre lo que estamos hoy y el cinco. Si sigue luego bajando cuatro, tres, dos o uno, no importa porque tú tienes una gerencia de riesgo y armaste un portafolio. Si bajas más, entonces arriesgas dinero que puedas perder. Recuerda que ya vimos un horrible crash, yo lo recuerdo aún como si fuera hoy, se fue de 30 dólares a un centavo y muchos no lo vivieron, pero está aquí. Flash crash, mira el Bitcoin llegar a un centavo. Eso fue horrible. Fueron exactamente 10 minutos para caer a una velocidad exacta. Muchos me preguntan si lo que estamos metiéndonos, que son ICOs, minerías, empresas, es riesgoso y por qué no mejor compramos Bitcoin, nos quedamos con papá Bitcoin. Bitcoin, que es el menos riesgoso, se ha crasheado el precio. ¿Cómo no va a ser riesgoso todo lo demás en lo que estamos entrando? Si quieren ver algunas fechas o comprobar algunas fechas de lo que les estoy diciendo cuando entramos y salimos, aquí hay unas fotos del Telegram Group. De hecho, este es del Twitter. Soy yo bromeando, pero esta mamadera de gallo siempre la pongo cada vez que toca aquí. Tengo un amigo que dice, no, ya nos vamos a la luna, tengo un montón, compré en 20 mil. Yo le digo, mira, este es momento para vender. ¿De qué le pongo? Para vender. Yo empecé con esta mamadera de gallo desde aquí, aquí y este tweet lo puse público. Dije, otra vez no vas a vender. Y pum, se cayó otra vez. No porque tengamos la bola de cristal, sino porque tenemos una gerencia de riesgos y queremos dólar. Queremos dólar y Bitcoin. ¿Qué significa portafolio? Ya les explico. El video que les voy a dejar aquí abajo, el del foco, en el minuto 14, dice la predicción. Ahí está, lo pueden ir a buscar. Donde no van a probar las ETF este año. Sube el Bitcoin por el FOMO. Creen que van a probar ETF. Luego dicen que no. Y cae. Eso se llama hacer sencillamente una apuesta. Mía personal. Todo lo que les estoy diciendo aquí es mío personal. A ver, explico. No me las sé todas, no tengo ni idea para dónde va el precio, pero vendí en 14 gracias a Peter Lebran. Y esto, señores, es de todo esto que les voy a mostrar desde enero. Esta persona tiene 45 años haciendo trading. Nada ha cambiado si vendes o no. Es una estrategia. Nada ha cambiado porque el Bitcoin sigue siendo la mayor revolución financiera monetaria que ha existido. Es el invento del internet. Y además tienes que tener un portafolio. O tu gerencia de riesgo es así. Un Bitcoin debajo del colchón por si se va a la luna hacia mil dólares. Un porcentaje para hacer trading si es que te interesa. Un porcentaje para sacar a dólar y comprar, no sé, franquicias. Yo intento comprar franquicias y tratar de ganar algo del mundo real. Dinero, dólar. Y pues no dejo atrás el Bitcoin porque yo no me llamo Visa Mastercard Andrés. Me llamo BTC Andrés. Ni me llamo Fiat Andrés. Entonces eso es un porcentaje, un tercio, un tercio, un tercio. Y así distribuyes el riesgo. Me he cansado de decirlo. Pero bueno, es solo una opinión mía personal. Espero que dejes la tuya aquí abajo. Y recuerda, no le dejes parar a un video que veas en YouTube de una persona que no conoces. Así que esto es solamente mi experiencia. Esto es de enero. Yo empecé a escribir esto en enero. De hecho, esta foto pantalla es del primero de febrero del Telegram Group que les voy a dejar aquí abajo. Ya no se ve tan loco vender parte de mi portafolio en 14 mil. Sí, sí, hombre. Que yo sé que subió a 19 mil. Yo estaba ahí con ustedes, muchachos. Mi cálculo personal era tocar, estos también son de hace meses, 5 mil en noviembre. No significa que pueda tocar antes o después. De hecho, este es el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque mientras, como dice mi hermano, mientras más rápido lleguemos a 3 mil, más pronto volvemos a los 20 mil. Señores, esto no es que vamos a dejar y olvidar que el Bitcoin cayó, es una estafa piramidada. Es que mientras más rápido salgamos de un VR Market y los VR Market no se saclen en 6 mil 400 durante meses, porque eso sí sería un multi-year VR Market. Sino el VR Market se sale cayendo, consolidando y rebotando, de verdad. No esto que estamos viviendo ahorita, que es un bar Simpson para arriba o para abajo. Por lo tanto, mis buenas intenciones y mis buenos deseos es que caiga a 5 mil o a 3 mil. Y empezar a repartir compras desde aquí a 5 mil y vemos qué va a pasar si llega a tocar el 5 mil. No tengo ni la más remotidad de lo que estoy deseando, solo una apuesta mía personal. Este año no vemos ETF. Así que ya es un cortísimo resumen de lo que está pasando en el Telegram Group. Manito arriba, compártelo, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente cripto.